¿Quién habla? Ryan. Ay, Ryan. Ay, por Dios, gracias a Dios, puedo volver a escuchar tu voz. Tú no te imaginas cuánto soñé con este momento. Te lo juro que día a día pedía volver a escuchar tu voz. Estela. Oye, yo necesito que me saques de aquí, por favor. Por favor, te lo pido. Llevo años secuestrada por los enemigos de mi papá. Por favor, por el amor que alguna vez me tuviste, sálvame. Soy Estela. Tú, Estela Carrillo. ¿Dónde estás? No tengo mucho tiempo para hablar, pero por nuestro bien nadie debe saber que yo estoy viva. Yo sé que puedo confiar en ti. Dime dónde estás. Tengo que colgarte ya. Mira, se están acercando en este momento. Yo te llamo luego, ¿sí? Ya encontré cómo puedo hacerlo. A partir de este momento, mi vida está en tus manos, Ryan. Mi amor. Ay, no sabes qué feliz estoy de verte. De estar libre, de saber que pronto voy a volver a ver a mi mariposita. Mi amor, yo también estoy muy feliz. ¿Estás bien, mi amor? Sí, sí, sí. Debe ser que no puedo creer que esta pesadilla haya terminado. No te imaginas cuánto extrañé tus abrazos, tus besos. Cada día se les hacía una eternidad. Perdón, perdón por interrumpir el momento, pero tenemos que irnos. La prensa no tarda en llegar. No te imaginas cuánto extrañé tus abrazos, tus besos, 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 tus besos,